Otro día más que me da por cantar y componer ya no más La vida te sorprende cada día más porque no sabes lo fuerte que puede llegar a ser Tú y nadie más con tu ayuda y la de tu fan Solo contigo y con todos ellos vaya a brillar como nadie lo ha hecho jamás Poquito a poquito, grano a grano, vamos creciendo, vamos subiendo hasta el cielo Porque nosotros lo queremos estando ahí cada día dándonos las manos Aunque no nos veamos, aunque no nos tengamos, pero para lo bueno y lo malo ahí estamos Nos damos los buenos días, nos damos las buenas noches y con eso nos desahogamos No pensaba nunca poder haber escrito como puesto una canción para mis fans La gente que me sigue, la gente que me apoya, la gente que nos mira Y cada día me sonroja por las cosas que me dicen Yo no sé ni qué decir O quiero, o pienso, o siento El orden de los factores No me importa Lo que sé Que lo que verdaderamente Siento que ha de ti Me lo sacáis vosotros Solo pensando Os siento Estáis detrás de mí Como un ejército vikingo Y yo lo agradezco Por eso siempre voy a estar aquí Para vosotros Nunca os abandonaré Y aunque me muera Lo haré Estaré protegiendo Desde arriba Desde el cielo Eso siempre haré Sin ustedes Esto no sería cierto Y siempre Obvia llevamos dentro Sin ustedes Sin ustedes Gracias.